No, no, pero estamos en el buen fin. Puede aprovechar nuestras promociones de meses sin intereses. No, gracias. Ay, por favor. Puede diferir sus pagos a 6, 12, 18, 24 meses sin intereses. No me interesa. O si paga con nuestras tarjetas participantes, puede llevarse hasta 48 meses sin intereses y el 10% en el monedero electrónico. Gracias, señorita, pero ya le dije que no me interesa. O si se inscribe en nuestro programa de lealtad con solo pagar su membresía de 2,400 pesos, le damos 2 al precio de 1. ¿Que ya le dije que no? Ay, ¿puedo preguntarle por qué no le interesa participar? ¿Cómo? Si son excelentes nuestras promociones del buen fin. Ay, pues porque solamente voy a comprar medio kilo de cebollas. Está bien. Son 8 pesos. Ay, tómala.